Y también mañana se estrena una película que se llama, en inglés se llama Beatrice at Dinner, o una cena incómoda, una cena incómoda. Esta película yo ya la vi, pero no sé, o sea, en México, no sé por qué es Inépolis, ya nos ha pasado, no sé si te acuerdas de varias, que ya se estrenaron hace tiempo y apenas, no sé si aquí en Playa o en general en México, pero esta película ya se estrenó hace... Sí, llevará un mes, creo... Más, un poquito más. Un poquito más, sí. Yo escuché... Como en agosto se estrenó. Le escuché un review en un programa de radio que se llama Dispara, Margot Dispara, con este Horas Buya Lobos, y la destrozaron, la destrozaron, en especial por la actuación de Salma Hayek. Pues, que es una de las cosas que sale Salma Hayek. Mira, no sé si viste el tráiler. No, no lo he visto, no, no, no. Bueno, el tráiler, si tú lo ves, dices... Wow, sí, sí. Sí, te la venden como en la película, algo así dice, la primera película contestataria, el gobierno de Trump, ¿no? Sí, sí. Y por ahí pasan unos diálogos que sí tienen que ver como mucho en la onda mexicano-americana, así, pues, la onda Trump que le tiene cierta versión a los mexicanos o los latinos en general. Y, este... Y se ve interesante, o sea, los diálogos que pasan ahí, y algunas situaciones que, obviamente, te da a pensar muchas cosas en qué puede terminar y todo eso. Te puedo decir que el tráiler te cuenta casi la mitad de la película. Ok. Pasan muchas escenas en el tráiler que son determinantes, de hecho. Y que, de hecho, en la película, perdón, en el tráiler, si tú armas eso, ya más o menos puedes saber por dónde va la situación, ¿no? Ok. Sin embargo, por esa misma razón, te esperas mucho más al ver la película, y no, o sea... El tráiler es la película. Exacto. Por ahí te revelarán dos, tres cosas tontas, pero bueno. Sí, que, ahorita que me acuerdo, la reseña de Horacio Diálogos decía justamente eso, que el tráiler está muy bien hecho y que, realmente, el tráiler es la película. O sea, que no esperes más. El tráiler es la película, o sea, literalmente. Sí, hay muchas películas que suele ser que el tráiler es mejor que la película. Es que, de hecho, o sea, justamente ellos hablaban de eso, que hay compañías que son externos, obviamente, a las productoras, que se dedican a hacer eso. Hablaban, por ejemplo, también de... Hacer una buena edición. Una buena edición, es correcto. Y lo mismo pasó con Baby Driver, por ejemplo. O sea, que hicieron una espectacular, ¿cómo se llama? Un espectacular trailer, y, pues, el tráiler se comió las partes de acción de la película, porque realmente todo lo demás es el desarrollo, una que otra cosita sorpresa, pero... Bueno, pero... Ahí siento que estuvo más al nivel. Pero sí, el problema de Baby Driver fue que lo que veías en el tráiler era casi toda la acción de la película. Exacto, es el error. O sea, que están tan bien armados, o estas compañías que se dedican directamente a armar este tráiler, lo hacen tan bien, que te venden, te endulzan muy bien la película, y después la película a veces no termina siendo lo que esperabas. Y, por ejemplo, en este caso, la de la cena con Beatriz, o ¿qué? Una cena incómoda. Sí, sí, a mí hay muchas situaciones que de entrada, o sea, no se las... O sea, el problema de la película es que no se la compras. O sea, te dije cómo se presentó la película, ¿no? Como la defensora de los derechos, como la primera película que se atreve a decirle a Trump que no está de acuerdo y que los latinos somos muy chingones y que merecemos esto, merecemos aquello. Más o menos ese es el discurso, ¿no? Y la presentan como Salma Hayek interpretando así. O sea, el papel de Salma Hayek es bien tonto, o sea, o sea, o sea, es una... Es como que cura, es una cosa media rara ahí, como reiki o algo así, y sana. Entonces, no les voy a contar mucho, pero una de sus clientas la invita a cenar a su carro. Bueno, no la invita a cenar, de hecho, la invita a que le haga una terapia y todo. Se les compone su carro y se tiene que quedar a cenar. Y ahí es donde pasa toda la historia. Uno de los invitados de esta señora es un señor que es Trump, así. Ajá. Entonces, hasta eso supieron hacerlo mal, porque quisieron generar como tensión en una cena donde hay un Trump y hay un mexicano, ¿sí? Y entonces, esa fue la idea básica que yo creo que surgió el guión, y a ver qué tonterías hacen, ¿no? Y la quisieron llevársela por el lado serio de decir una como tipo de... Un buen argumento, por decir, ajá. Ajá, ajá. Y no, la verdad es que no cumple nada, nada de lo que te prometen. Este, el final es de lo más tonto y aburrido. Dices, mamá, ¿sí en qué momento pasó eso? O sea, ¿por qué pasó eso? No, no lo veías venir. Eh, estás al Mahayic, al principio, o sea, todo empieza así como el pedo, porque van a hacer un brindis. Y eso, imagínate, que tú estás en tu casa, ¿no? Y va a llegar alguien que te va a hacer un masaje, ¿no? Y llega alguien y dice, ya, ya se va a ir, pero se les compuso el carro y dice, no, pues, quédate a cenar, ¿no? O sea, el carro, pues, ya no va a arrancar y vives muy lejos y quédate a cenar. Y te dice, ah, ok, sí, me quedo a cenar. Ya que están en la cena, y de repente, pues, tú estás con tus amigos, ¿no? Pues, ella no es tu amiga, ella es que te va a trabajar, o sea. Y, pues, buena onda, le invitaste, que se quedara. Entonces, van a brindar, nadie ha hecho nada agresivo a nadie, ¿no? Van a brindar, y de repente ya, no, yo quiero brindar, por, no sé qué, y no está peda, ni nada, así de tú. Ok. Entonces, se ve como la impertinente, ¿no? Ah, ya, 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 ok. Y así es en el resto de la película. O sea, situaciones que no... Ilógicas. Ilógicas, ¿no? O sea, digo, si te hubieran vendido una novela de ficción, dices, ah, pues sí, eso es, sí, puede ser, porque es ficción, y todo. Pero te la quieren vender como la defensora de los derechos frente a Trump, y te ves de lo más irreal en ciertas situaciones, dices, está muy raro. Mira, ha de estar tan mala que en México tampoco se le hizo tanta promoción, ¿sabes? O sea, yo no he escuchado nada de esto. Creo que sí, hubo poca promoción, sí. O sea, y si hubiese sido un buen argumento, ¿tú crees que varias personas no hubieran empezado a recomendarla? O sea, creo que se queda, por lo que he escuchado, en el estereotipo simplemente de los mexicanos, de que los latinos somos bien chingones y hasta ahí, ¿no? Es como, somos chingones, somos chingones y ya está. O sea, no hay un argumento más sólido, no está trabajado el guión, y la actuación de Salma Hayek dicen que está, ¿cómo se puede decir? ¿Sobreactual? ¿Sobrevalorado? Sí, se puede decir sobrevalorado. Entonces, pues, yo desde que escuché varios reviews ahí y el comentario de Horacio Diálogo, la verdad es que no me quedaron ganas de verlo. No, este, la verdad es que no vale la pena, sí está como muy rara, no entiendes muchas de las cosas que pasan. No al grado de madre, o sea, me refiero a que no entiendes de que, de repente estás haciendo una tontería, y dices, ¿y esto por qué vino, no? O sea, ¿en qué momento pensabas que podía hacer eso? Este, y no cumple lo que promete. Salma Hayek no actúa bien, su personaje es medio raro, hasta parece medio marimacha, no sé. Es como muy, o sea, muy raro. O sea, no hay nada así claro acerca de Trump, o sea, no te enteras del mensaje en sí, ¿no? Entonces yo a esa película yo le daría un 7 sobre 10.